cristiano dal hace historia con botella tras botella en billboard hola a todas y a todos yo soy carto con poco más de dos semanas de haberse estrenado el tema botella tras botella este tema ha sido todo un fenómeno a través de redes y sobre todo en plataforma de streaming que hasta el día de hoy sigue rompiendo cualquier récord antes estipulado y se colocó en una de las listas más importantes del mundo y sobre todo de eeuu del portal estadounidense billboard el dueto de cristiano dal con jera mx arrasado en el lugar número 60 de la lista billboard hot 100 y aunque esto no puede aparecer para mucho cabe destacar que ese es el primer tema regional mexicano que ingresa a la lista en sus casi 63 años de historia inclusive el presidente de virgin music víctor gonzález de billboard comentaría para américa latina y la península ibérica desde que escuchamos la colaboración por primera vez sentimos que tendría un gran efecto en la audiencia de ambos artistas la respuesta fenomenal se produjo muy rápidamente y nuestras expectativas se superaron a partir del día del lanzamiento comentaría si botella tras botella ha venido un gran impacto a través de redes sociales incluso antes de que el propio tema estuviera finalmente escrito completamente puesto puesto que cristiano dal a través de twitch compartió una maqueta de esta misma canción me la jugaba videojuegos y originalmente esta canción no iba a salir sin embargo gracias a un fan que lo compartió más tarde en tiktok se volvería tendencia y por ello cristian finalmente decidirá crear una canción de botella tras botella generando ahora sí miles de cientos de vídeos en esta plataforma de vídeos cortos como resultado de todo esto de la gran popularidad que está atendiendo tanto en youtube spotify y apple music botella tras botella se encuentra hasta el día de hoy en los primeros lugares de méxico guatemala bolivia y costa rica un logro digno de cristiano dal siendo así uno de exponentes más importantes del regional mexicano por no decir el más importante en la actualidad inclusive el portal monitor latino resaltaría que la mezcla de géneros de rap y regional que tendría esta misma canción ha llevado a los mexicanos a tener el single con mayor incremento en reproducciones de esta semana en la radio de cuatro diferentes países claramente cristian al enterarse de esta noticia bomba compartirá algunos detalles de la forma en la que surgió este tema musical el cual el propio cantante considera que es muy genuino y por esa misma razón muy especial trabajar con jera es algo muy divertido somos muy buenos amigos tenemos la costumbre de hacer carnes asadas antes de llegar al estudio tomar y grabar música por puro amor al arte la cultura hip hop es algo que yo respeto y admiro mucho destacaría así puesto que si no lo sabes cristian abal es gran fanático del hip hop y del rap en general ya que inclusive en su estadía en españa a través de stories de instagram mientras esperaba a belinda según se rumora en una sesión de fotos el cantante está bojeando una que otra revista hasta que encontró a un artista que claramente le gusta mucho se trata del rapero porta pues a pesar que a día de hoy no tiene tanta relevancia hace un par de años era de los raperos españoles más escuchados pero dime tú qué opinas acerca de todo esto ya sabías del que nos logró que ha conseguido botella tras botella y que ha marcado historia en los 63 años que tiene billboard déjame tu respuesta aquí abajito en la cajita de comentarios no te cortes y recuerda si quieres saber más acerca de cristian abal y de belinda en general suscríbete de una vez a este canal que se llama fantastic show como así también activa esa campanita de notificaciones para que sepas en todo momento qué pasa con esta pareja de tortos yo soy carpo y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós y